El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los seres espirituales no corporales que las sagradas escrituras normalmente los llama ángeles, son una verdad de fe y aquel. En efecto, Michelle, y es que estos servidores que pueden estar en la tierra, en el cielo, o aún no se sabe dónde podrían estar, Michelle, son seres puros que obedecen el llamado de Dios. Es una nota muy bonita que nosotros les presentamos a continuación. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ángel de la Guardia, dulce como el niño, me desaparece, no es primer día. ¿Qué me deja el Padre? ¿Qué será de mí? Ángel de la Guardia, despiará de mí. Ángel de la Guardia, dulce como el Padre, dulce como el Padre, dulce como el Padre, dulce como el Padre. Desde pequeños nos han enseñado a rezar para pedir la protección de nuestro ángel de la guarda. por lo menos una idea clara de su principal función, sin embargo, ellos no se limitan a vigilar nuestro sueño, sino que su misión va más allá. Desde que somos concebidos, todos contamos como un ángel custodio, este se encarga de cuidarnos en nuestra vida diaria, de brindarnos protección ante las tentaciones, de ayudarnos a recordar cosas, si lo pedimos, de inspirarnos a acciones buenas, de ser la voz de nuestra conciencia y de consolarnos en nuestras penas. Bueno, esto es lo que nuestros padres y líderes religiosos nos han dicho. Pero seguro estoy que hacemente se vienen una serie de preguntas, ¿cómo son estos seres de luz? Tenemos nosotros un ángel que nos acompaña, ¿qué les podemos pedir? Hoy en séptimo día le hacemos todas estas preguntas a una persona, ¿qué las sabrá responder? Esta persona es Lucy Aspra, una hondureña que reside en México y que desde hace 20 años se dedica al estudio profundo de la naturaleza y funciones de los ángeles, de acuerdo a las distintas culturas y costumbres. Y es así como le consultamos, ¿qué o quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales, igual que nosotros, únicamente que ellos no tienen un cuerpo material, nosotros en este momento tenemos un cuerpo de carne y hueso que es el cuerpo que usamos para estar en el mundo físico. Pero eventualmente dejaremos este cuerpo y seguiremos como seres espirituales ascendiendo por otros planos hasta llegar a nuestro hogar espiritual, que es el hogar donde vive Dios, nuestro Padre Divino. ¿Cuál es la visión de los ángeles? Los ángeles son mensajeros de Dios, de hecho la palabra ángel quiere decir mensajero, cuando decimos la, cuando hablamos mencionando la palabra ángel estamos hablando de un mensajero, que es un objeción. Los ángeles, su naturaleza es espiritual. ¿Cuál es el nombre de mi ángel? ¿Cómo puedo saberlo? Sí. Bueno, realmente muchas personas tienen esa inquietud por conocer el nuevo ángel Juan y todos, antes que nada, debemos de saber que todos, en la misma manera que Dios nos ha puesto, desde el momento que salimos como espíritu y el salvador de su seno. Este ser es un ser divino que nos ama profundamente, que Dios lo ha puesto para guiarnos, que conoce todos los obstáculos que existen en el mundo material y sabe cómo guiarnos con amor. Y mucha gente cuando quiere conocer el nombre de su ángel, nosotros se le digo que la noche cuando se le piden a dormir, durante esas horas de sueño, le piden a su ángel que durante ese momento que están reposando, que nos conduzca por espacios celestiales para saber más del nombre de su ángel y también le pueden preguntar el nombre de su ángel, el nombre de su ángel, decirle ángel mío, yo quisiera saber cuál es tu nombre, quiero saber por qué nombre dirígete a ti. Y vamos a tener una inspiración que quizás nos recorremos al día siguiente. Por eso es importante que nosotros le prometamos a nuestro ángel, le prometo a un día mío que al despertar mañana, el primer nombre que me llegue a la mente será el nombre que tú me has inspirado. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos con nuestro ángel? ¿Existe algún tipo de ejercicio para hacerlo? Sí, pero la verdad es que es muy sencillo, es nada más primero tener la intención. La intención es básica, que tenemos que desearlo, desea que establezca esa comunicación. Yo soy una persona, a lo mejor hay muchas personas que desde pequeños han tenido esa comunicación, han aprendido a comunicarse con su ángel desde chico y después con el tiempo que se pudo separar de su ángel. Y pueden de alguna manera decir ángel mío, los que nunca han tenido esa comunicación, decir ángel mío nunca he tenido una comunicación contigo ni de pequeño, o sí tuve esa comunicación, pero dejé de pensar en tiempo que pensé que era cosa de niños. Y yo hoy sí quiero otra vez establecer ese vínculo de amor, ese vínculo, para que tú me conozcas con amor sabiendo que me amas profundamente. Y hay que pedirlo, es bien importante porque en el momento que nosotros pedimos elevar nuestra conciencia a un plano superior, me manda a la luz. La luz, dentro de los ángeles se dice que los ángeles están volando sobre toda la humanidad y a veces tienen una negura que corresponde a la energía que dice que hay, pero cuando veo una chispita de luz que quiere decir que es la persona que está manejando un sentimiento de amor espiritual o un amor acentrógico, o es una petición a los ángeles para que nos ayude y entonces ellos se acercan y están junto a esa persona. Lucy, ¿cómo podemos saber que nos comunicamos de la manera correcta, efectivamente, si nos comunicamos con nuestro ángel? Bueno, la verdad es que cada persona, nosotros tenemos la capacidad de percibir lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando nosotros tenemos una comunicación con un ser espiritual, de vibración elevada, sentimos alegría, sentimos un amor profundo, sentimos como que nos impara un sentimiento de paz, de tranquilidad, de alegría. Cuando la comunicación es con otra entidad, que no es el ángel, que también puede manifestarse tratando de callar, que se siente, se siente un miedo. La gente cuando a ti le dice, yo también voy a caer con mi ángel y me dio como un pánico, de amor, vi algo y me dio miedo. No es de su ángel, de su ángel nos llega de amor, nos impaga de un amor tan profundo, que percibimos con alegría y con un ofrimiento. ¿Y los ángeles pueden aparecerse en los sueños? La verdad es que sí. Nosotros ya, pues yo, durante todo el tiempo, a través de la historia, casi toda la filosofía nos dice que antes te lo cuidamos a dormir. Procuremos como que tener momentos de reposo, donde nos comuniquemos con el uso espiritual y arrojarnos, podríamos decir, por la bendición celestial a través de la oración. ¿Por qué? Porque es una forma para abrir la puerta, para entrar a un espacio iluminado donde podemos tener comunicación común. ¿Cuál es la apariencia de los ángeles? Bueno, los ángeles son seres espirituales y mucha gente a veces dice, bueno, es que es una energía, todo lo que existe en el universo es energía, vida, energía, frecuencia diferente. Los ángeles, desde nuestra perspectiva, podríamos decir que son seres lúpidos y no podemos percibirlos objetivamente. Pero cuando ellos se manifiestan ante nosotros, ellos pueden descender a un plano revistiéndose de unas características que corresponden a una forma corpórea agradable para nosotros. Y tendrán siempre, podríamos decir, esa forma corpórea que nosotros podemos identificar como relacionado con nosotros. Por eso vemos que en un país, por ejemplo, del medio ambiente, las características de un ángel que se manifiestan tienen las características o la fisonomía de esa raza. Sí, los ángeles pueden materializarse, pueden tocarnos, pueden estar en relación con nosotros, mezclarse con nosotros de seres humanos. Bueno, los ángeles son seres espirituales, no tienen un cuerpo material, no tienen cuerpo físico. Mucha gente me dice, Fulanita es un ángel, pero esta es una forma figurativa, podríamos decir, figurada de decir que los ángeles son seres que están con nosotros, pero realmente una persona cuando se dice que es un ángel, estamos diciendo que es una persona que está emitiendo vibraciones de amor, que es una persona que tiene una vibración que hace que los demás se sientan bien. Pero los ángeles no son personas, no son seres materiales, son seres espirituales y su forma de comunicarse con nosotros es mental. Nosotros podemos percibir la presencia de los ángeles a través de muchas formas, a través de aromas muy aromáticas, aromas cereales, gloriosas, que nos sentimos bien, a través también muchas veces percibimos un sonido musical y a veces sí, tenemos la sensación de haber escuchado a algún objetivo dentro de su plano. Aquí tenemos una imagen de un ángel, pero nosotros, ¿cómo podemos hacer para ver a nuestro ángel? Como comentamos anteriormente, para poder nosotros percibir la presencia de un ángel, tenemos que elevar nuestro estado de conciencia hacia un plano donde los ángeles puedan también descender, revestirse de una forma que nosotros podemos reconocer que realmente sí puede ser de una forma corpórea. Cuanto más elevamos nosotros la conciencia, más definido podemos percibir a esta figura celestial. ¿Los ángeles nos pueden avisar de sucesos futuros? Bueno, hay que recordar, nosotros hablamos de eso últimamente, que el tiempo y el espacio no es como nosotros lo conocemos. Nosotros hablamos de un tiempo lineal. Hablamos de hoy, mañana, pasado mañana, el año de trate, hace cinco años atrás. O sea, hablamos como si fuera todo lineal. El tiempo no es así en los otros planos. El tiempo es diferente. Nosotros hablamos de un espacio tridimensional, que es el que conocemos. Podemos ir, ser conducidos hacia un futuro, hacia el futuro, por los ángeles, porque el futuro, el pasado y el presente todos son una sola cosa en los otros planos. ¿Por qué invocar a estos seres invisibles? ¿Por qué llamar o invocar sus poderes? ¿Cuál es el objetivo? La verdad es que nosotros necesitamos de los seres espirituales porque Dios los ha puesto para acompañarnos. Ellos no nos sirven a nosotros, ellos sirven a Dios, pero nosotros nos beneficiamos por el servicio que le prestan a Dios nuestro Padre. Y nosotros, Dios los ha puesto precisamente para que nos ayuden, para que nos guíen con amor, para que supervisen amorosamente nuestra evolución. ¿Tienen los ángeles un sexo definido? ¿Su composición? Bueno, la verdad es que nuestro cuerpo espiritual no tiene sexo. El sexo corresponde al cuerpo físico. Se dice, mucha gente dice, pero es que yo vi que se apareció como características femeninas. Los ángeles pueden manifestarse con las características que nosotros estamos esperando. Se dice que los ángeles tienen, son seres que tienen, podríamos decir, definido lo que son las dos características, tanto las pasivas como las activas, por eso se conoce las activas como la masculina y la pasiva como femenina. Pero no tienen sexo, porque el sexo es únicamente el cuerpo material. Hemos hablado sobre los toques de los ángeles, pero ¿cuáles son aquellos dos famosos mencionados en la Biblia específicamente? Sí, bueno, en la Biblia menciona únicamente a lo que es San Miguel, San Gabriel y San Rafael. San Rafael se menciona únicamente a la Biblia católica, dentro de lo que es Biblia todo día. Pero antiguamente se manejaban los nombres de muchos otros arcángeles, pero llegó un momento en que las personas empezaron a adorar a los ángeles y pensaban, los veían como dioses, cuando realmente los ángeles son seres que trabajan para Dios nuestro Padre. Entonces, la iglesia suprimió muchos de los nombres, pero los tres que reconocen son Miguel, Rafael y Gabriel. Sí, ha realizado cientos de conferencias, talleres, seminarios, ha escrito libros. ¿Qué fue lo que la motivó para especializarse en este mundo? Sí, bueno, realmente yo he comentado siempre que ha sido muy cómodo, o sea, no lo planeé, o sea, yo daba pláticas de otros temas, básicamente de teosofía, siempre he sido, yo insisto que soy epiléctica, busco todo aquello que puede servirme para elevar la conciencia, ser mejor persona, y no me importa de dónde provenga, no me importa si pertenece a una religión o pertenece a otra. Si es una situación que me hace a mí ser mejor persona, yo lo acepto. Pues quedé en la primera plática, me decían, queremos más información, ir a otra plática, después insistían en que no cambiara el tema, y tuve que seguir hablando de Los Ángeles, tuve un sueño donde yo llegaba a dar la plática, y yo veía todo, me asomí, y que estaba todo el auditorio lleno de gente, y yo lo llevaba en holde. Y me dio un pánico, y vi un ángel, un ser luminoso, así como un vestido, con una tónica color lino, y como mucha luz alrededor, y tenía un libro en la mano. Entonces yo decía, ay, yo voy a entrar porque no llevo el pónder. Y él me decía, entra y da la plática. Y yo decía, no, no puedo, porque no traigo el pónder, ¿cómo puedo, no puedo hablar de este tema? Porque no, yo no necesito el pónder. Y decía, no, tú entra y habla de ello. No, yo necesito el pónder. Y yo decía, entra. Y empieza a hablar de la función de Los Ángeles, que no estamos limitados únicamente a los arbolitos de Navidad, ni a determinadas fechas, sino que habla de todo el trabajo que realizamos en el universo, y cómo vamos conduciendo a los seres. Me dijo muchas otras cosas, y yo empecé a platicar de la manera que me dijo después. Ahora sabemos de estos seres celestiales. Por lo tanto, en nuestras oraciones, no olvidemos de dar gracias al Señor por poner a nuestro cuidado seres tan excepcionales. dulces y bondadosos, que con amor y entrega, son nuestros fieles compañeros en esta batalla que libramos diariamente, para llegar a Dios redentor. Pues ya, un tema bastante interesante, más que todo, Michel, el ángel de la guarda. Hacemos una breve pausa comercial. A nuestro retorno, usted se enterará qué ha ocurrido con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ha tomado una oposición. Usted se enterará en serio.